Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una gran noticia sobre Usman Dembélé y lo último de Messi y el Barça que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y es que el Barcelona no pierde de vista a uno de sus canteranos cedidos, en este caso al Real Betis. Juan Miranda aún no ha perdido el tren, aunque tras sus irregulares actuaciones con el primer equipo y una intranscendente sesión en el Schalke 04, apenas disputó 11 choques recordemos en Montesliga, sus opciones de hacer carrera en el Barça se habían reducido considerablemente. El jugador está aprovechando su préstamo en el Real Betis para recuperar crédito. Tal y como cuenta el diario Mundo Deportivo, la entidad azulgrana no pierde de vista las evoluciones de un futbolista que ha aprovechado la baja por coronavirus y Alex Moreno para hacerse con la titularidad. El carrilero zurdo de apenas 20 años no se ha perdido ni un solo minuto en los seis últimos partidos oficiales que ha disputado el cuadro andaluz. En estos compromisos, el sevillano ha mostrado una evidente capacidad para sumarse al ataque sin descuidar las labores defensivas y una enorme personalidad. De hecho, ante el Mutilvera, en Copa del Rey el futbolista asumió el reto de lanzar una falta y sumó uno de los tantos que certificaron el pase de los suyos a dieciséisavos de final. Si el lateral mantiene la línea y continúa acumulando minutos y experiencia, no sería en absoluto extraño que el Barça pueda hacerle hueco en su primera plantilla. El curso que viene, Miranda encaja como recambio a largo plazo de la hora intocable Jordi Alba, aunque en el club aún milita un junior firpo al que habría que dar salida para evitar sobrecargas innecesarias. Por tanto, chicos, está dando la sorpresa Juan Miranda. Vamos a hablar ahora, chicos, de Miralem Pjanic, que no encuentra su sitio en el FC Barcelona actual. Y es que el Barça cerraba a comienzos del pasado verano el intercambio entre Pjanic y Artur Melo con la Juventus, de manera que el Bosnio aterrizaba en el Camp Nou, un jugador con el que se encontró Ronald Koeman a su llegada a finales de agosto y que además tardó en tenerlo en el equipo a causa de la COVID-19. Con el cambio de esquema auspiciado por el holandés, para el balcánico solamente quedaba libre un sitio en el doble pivote, que se ha instalado ya en el conjunto catalán, de forma que el mediocentro no está teniendo toda la continuidad esperada en esta primera mitad de temporada en la que nos encontramos. Precisamente aborda el diario Sport su situación este mismo sábado, de manera que el citado medio alude a una cuestión de confianza del entrenador en el jugador. Aparte de mencionar que compite en el puesto con jugadores como Sergio Busquecho, Frenkie de Jong, Pjanic tampoco ha dado al equipo cosas que no tenga ahora mismo. Queda mucha campaña y muchos encuentros por delante, pero con el 40% de los minutos jugados parece claro que debe dar un paso al frente más. Quizás un calendario tan cargado de partidos que favorezca las rotaciones pueda ser un buen aliciente para este jugador, pero ahora mismo chicos no le está dando mucha bola Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé. Y es que el presente del francés en el Barça se acerca cada vez más a lo que tanto se ha deseado, tanto como por parte del jugador como por el mismo club. Un buen rendimiento, alejado de las polémicas extradeportivas y contractuales, además de una actitud ganadora dentro del campo, son las circunstancias que, acompañada por el respeto por parte de las lesiones, pueden terminar en la mejor campaña del mosquito como culé. Dembélé ya se ha posicionado como una pieza importante esta temporada, a pesar de que durante el verano estuvo bastante cerca de abandonar el Camp Nou. Gracias a sus características distintas y casi únicas entre los integrantes de la plantilla del Barça, Koeman lo ha incluido en sus planes y el francés ha ido respondiendo poco a poco. Ahora, más allá de haberse afianzado entre los jugadores que cuentan con la confianza del técnico neerlandés, Dembélé tiene otro reto que superar. El exfutbolista del Borussia Dortmund está cerca de convertirse en el francés con más goles en la historia del Barça, teniendo por delante dos emblemáticos jugadores como son Thierry Henry y Ludovic Diouli, ambos partícipes de grandes momentos en las crónicas azulgranas. El primero lidera la lista de los galos más anotadores vestidos con elástica del Barcelona gracias a los 49 goles que anotó en 121 partidos que disputó entre 2007 y 2010, mientras que el segundo ocupa el puesto número 2 del ranking con un registro de 26 anotaciones en 124 encuentros. Dembélé, por su parte, lleva hasta ahora un total de 24 goles en 89 partidos vestido de culé. El verdadero reto que deberá asumir Ousmane Dembélé próximamente más allá del de superar a Diouli y a Henry como máximos goleadores franceses dentro de la historia del club es el de dejar atrás los nombres de este par de futbolistas como dos de los galos más exitosos dentro del Barcelona. Esto debido a que ambos fueron partes fundamentales de dos históricas plantillas, como lo fueron la que consiguió la segunda Champions League Cule en el caso de Diouli y en la que obtuvo el sextete en el caso de Henry. Claramente, las situaciones deportivas y políticas del club eran mucho más favorables en esos momentos, situación que también facilitó la obtención de éxitos contundentes por parte de una bien estructurada plantilla azulgrana. Sin embargo, con elecciones a la vuelta de la esquina, podría estarse a las puertas de una nueva etapa que lleva al Barcelona de nuevo a la cima del mundo del fútbol y que cuente con Dembélé como uno de sus protagonistas. Por tanto, chicos, vamos a ver si se va afianzando y si de una vez por todas este es el año de Ousmane Dembélé. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el FC Barcelona ha vivido a lo largo de los últimos tres lustros la época más gloriosa de su historia. Para muchos, su momento más álgido llegó a las órdenes de Pep Guardiola, que confeccionó un equipo para el recuerdo plagado de jugadores de la casa. La masía brilló con luz propia en ese Barça del técnico de San Pedro, con futbolistas como Valdés, Puyol, Piqué, Busquets o Pedro, siendo absolutamente determinantes para conquistar numerosos títulos. Pese a estos grandes nombres, los más destacados son, sin lugar a duda, los de Leo Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, una terna de leyenda que protagonizó hace una década uno de los momentos de más orgullo para el club y su cantera. Y es que este domingo 10 de enero se cumplen 10 años del inolvidable podio del Balón de Oro que coparon los tres futbolistas de la casa del Barcelona con el de Rosario, alzando el que fue su segundo galardón. La victoria del argentino fue toda una sorpresa, pues todo el mundo esperaba que el premio fuera a parar a alguno de sus dos compañeros tras la conquista del Mundial 2010. O para Wesley Sneijder, que logró el triplete con el Inter y llegó a la final de Sudáfrica. Finalmente Leo se impuso a Iniesta, que fue segundo, y a Xavi, que fue tercero, en un día inolvidable para el FC Barcelona. Y casi imposible de repetir, por tanto chicos, maravillosa noticia. 10 años de aquel día inolvidable en el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!